Lo que está sumado es que acá en el 107 de Río Grande, se sacó el teléfono del 107 del hospital, lo llevamos a Protección Civil por orden del gobernador que quería tener todas las emergencias centralizadas en un solo lugar. Lo que están sumados son 10 teléfonos al mismo lugar, con una central telefónica que está todo el tiempo en una calecita para que la gente pueda tener respuesta a la emergencia y todas las necesidades que se tengan. ¿Cómo funciona el llamado? ¿Cuánto tiempo están con cada vecino que se comunica esas líneas? En realidad es una encuesta, lo que hace el despachador de una agencia es, hay un checklist que lo que se hace es tomar los datos, nombre, apellido, MI, y de ahí preguntarle cómo se siente el vecino, y de ahí ver y considerar si es un sospechoso de COVID o no. Con ese checklist lo que se hace es, bueno, a ver si tiene pacientes que tiene tos, que tiene fiebre, dolor de garganta, perdida de gusto, del olfato, por eso no te puede dar un tiempo, pero por lo general más o menos son 5 minutos, más o menos, hasta que se manda esto a un médico regulador. El médico regulador lo que hace es, bueno, ver y explicar si es sospechoso y que hay que realizar un hisopado, y se hace, si es sospecho, si se hay que realizar un hisopado, lo manda al COVID. Si tiene síntomas, al domicilio, y si no tiene síntomas, va a un colectivo que tenemos preparado acá en el gimnasio Muriel para realizar un hisopado sin el vehículo. Particularmente ahora con este cambio del protocolo de la denominación a nivel nacional del caso positivo, ¿disminuyeron las llamadas al servicio de emergencias? Sí, sí, siguen haciendo llamadas, que estamos bien, que la gente pregunte, esto lleva a una ansiedad. Entonces, lo que está pasando es eso, hoy se le explica a la gente cuando llaman, de que si nosotros regresamos a un hisopado y está positivo, todo el grupo familiar se lo consigue a positivo y no hay que hisoparlo. Entonces, lo que conlleva es que vamos a ver mucho menos hisopados y se va a poder dar más contención a la comunidad. Gracias. Gracias.